Y empezamos a grabar. Bueno, saludos mi gente, sean todos bienvenidos a otro episodio más de Hablando de Lidera con Alfred. Seguimos pasándola bien, seguimos aprendiendo mucho durante esta cuarentena, y hoy tengo el placer y el privilegio que está conmigo hoy una profesora, la cual estimo mucho, la doctora Auri Curbelo. Nos conocemos desde FFA, ¿cierto? ¡Wow! ¡Sí! ¡A qué tiempo! Hace mucho tiempo, resulta que yo conozco a la doctora porque vino ahora en la clase doctoral hablando sobre seguridad cibernética, que es lo que vamos a estar hablando hoy, y me acuerdo que ella va a irse acerca a mí porque todos estábamos presentándonos, y ella me pregunta, y yo, pero espérate, cuando yo la busco en Facebook, nosotros somos amigos en Facebook desde hace tiempo, y me hizo como que unas preguntas, esas preguntas que hacen hablo, pero es cierto que eres de aquí, eres de allá, y qué sé yo, pero ya me conoce o no me conoce, ¿de dónde nos conoce? Pero resulta que es agrónomo, me confía, doctora. Eso es correcto. Antes de llegar, entonces... Este es mi primer amor. Y obviamente, pues, me encantó tanto esa conferencia que fue hace como dos o tres años atrás, y quiero traerla hoy porque dentro del contexto de donde estamos trabajando, ahora mismo estamos todos en línea, ahora obviamente nos vemos forzados los que estamos en educación a trabajar en línea, todo lo que hacemos tiene que ver específicamente con trabajar con el Internet, y es un tema muy interesante en lo cual quiero trabajar hoy, y por eso es que le invité, pero a hablar un poquito de ti, Auri, que se me olvidó decir, además, simplemente dije que eres agrónomo, que nos conocemos de FFA. ¿Qué vino después de eso de trabajar en FFA y de ser agrónomo? Bueno, después de trabajar en FFA, lo cual para mí, yo creo que esa es la base de lo que soy hoy en términos de liderato, en términos de la capacidad que uno tiene de poder desarrollar ciertas herramientas para poder superarse, para poder explorar nuevas áreas, FFA para mí fue la mejor experiencia que he tenido en mi vida. Me fui a hacer el doctorado y regresé después de hacer el doctorado a Puerto Rico, estuve un tiempo en Puerto Rico trabajando como profesora por muchos años en la Universidad de Puerto Rico en el Colegio Mayagüez, y tuve la oportunidad de entrar y establecer una compañía, la compañía se llama Digitech, y Digitech es una empresa de seguridad de la información y forense digital. Así que hice como un cambiecito de estar en el tema agrícola y me fui para el área de la tecnología hace muchos años atrás, y me ha ido muy bien, me gusta mucho también. Así que llevo mucho tiempo en el área de educación, específicamente de ciberseguridad, porque yo creo que es una de las cosas más importantes en estos tiempos. ¡Guau! Y eso fue antes de que empezara este G-Bulu, que ahora todos dependemos del internet prácticamente. Sí, hace ya 17 años. Ha pasado el tiempo. No quiero decir más nada porque me comprometo. No, 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 no. Aquí no vamos a quedar lo que se pueda decir bien y lo que no tan bien, pero vamos a entender porque es muy curioso. Y vamos a hablar hoy de seguridad cibernética, pero obviamente quizás hay unas cosas que tomamos por sentado y nos cuidamos de algunas cosas, pero de otras quizás no tenemos cuidado. Y especialmente cuando estamos en las redes sociales, ¿qué cosas nosotros debemos tomar en consideración que quizás no tomamos en consideración, que tú entiendas, que nosotros cuando estamos en internet, o estamos aquí o estamos allá, no tomamos en consideración? Bueno, vamos a ir un poquito para atrás, para hablar un poquito de lo que es la seguridad de la información o la ciberseguridad. Es la que muchas veces la usamos indistintivamente, pero son dos conceptos diferentes. Seguridad de la información tiene que ver con la protección de información o de datos, no importa el medio. Si es en papel, si es en un celular, si es una computadora, etc. Cuando entra el medio tecnológico y se lleva a cabo a través del internet, entonces se llama ciberseguridad, porque estás interactuando con el medio tecnológico y con la internet, ¿bien? Entonces, cuando hablamos de ciberseguridad, hay tres componentes principales. La confidencialidad de la información, que es que solamente tú tienes acceso a la misma, no puedes tener acceso a un tercero, tienes que mantenerla. Confidencial es tuya y de nadie más, excepto con quien tú quieras compartirla. Luego viene la integridad de los datos. La integridad de los datos significa que si tú guardaste un archivo en tu disco duro, permanezca ahí, no sea alterado y que no venga un tercero, entre y cambie la información que está ahí. Y la disponibilidad, que es la A, en inglés es confidentiality, integrity, y then la disponibilidad de los datos es que cuando tú vayas a buscarlo, tú lo encuentras porque no te lo robaron, ¿bien? Son las siglas que se conocen como la CIA. No tiene que ver nada con la agencia de inteligencia, sino que son los pilares de lo que es seguridad de la información. ¿Y a dónde se traduce eso en arroyo de bichuela? Tú tienes una computadora o tú tienes un celular, ¿bien? Y en ese celular tú guardas información y generas información. Y cuando hablamos de generar información, por ejemplo, hablamos de si tú tienes una cuenta de Facebook y empiezas a publicar tu información, estás generando información. Igual pasa en Twitter, igual pasa en cualquiera de las redes sociales. Tomas fotos, haces live, grabas video, toda esa información está contenida en cualquiera de esos dispositivos. Ahora bien, cuando tú la publicas en las redes sociales, pues ya deja de ser tuya, ¿verdad? Pasa a las redes sociales. Ahí en ese caso, si hablamos de Facebook, Facebook es el dueño de tus datos. Si pasamos a Twitter, cada red social tiene su propia regla de cómo va a manejar la información. Aquí lo importante es cómo nosotros protegemos la información de nosotros para que un tercero no tenga acceso a la misma. Entonces, ¿qué pasa? Nos mandan a trabajar a las casas porque tenemos esta pandemia y cuando nos mandan a trabajar a las casas, los patronos no estaban preparados para la cantidad de gente que iba a trabajar desde el hogar y tampoco iban a estar preparados para la cantidad de datos que se estaban manejando y mucho menos para proteger la información. Entonces, hay por ahí unos individuos que se llaman los cibercriminales. No sé si has escuchado de ellos. Los amigos del mal. Pues los cibercriminales dijeron, oye, ahora que hay más gente por internet, ahora que hay más gente en su casa viendo televisión, ahora que hay más gente en su casa trabajando, ahora que hay más niños jugando con las tabletas, viendo sus muñequitos o estudiando para la escuela, vamos a ingeniarnos ciertas cositas para atacarlos. Y eso no quiere decir que con el COVID fue la primera vez que pasó. Los ataques cibernéticos han ocurrido desde hace muchísimos años. Lo que pasa es que ahora, pues con esta pandemia, tú tienes tu target o la gente cautiva en una casa consumiendo estos electrodomésticos, estos dispositivos. Bien. Ahora, te vas para tu casa. Prendes tu computadora. Empiezas a navegar por internet. ¿Qué cosas ahora tú tienes que estar pensando? ¿Y qué cosas tú tienes que prestar atención hoy día que antes no le prestabas atención porque tú estás en riesgo y le abriste las puertas? Cuando tú entras al internet, tú entras a un mundo, yo digo, de demasiada información y un mundo de alto riesgo. ¿Bien? Entonces, si tú no estás preparado y si tu máquina o tu equipo no está protegido, pues tienes una mayor probabilidad de que alguien entre a tu computadora sin que tú te des cuenta. Entonces, de lo que yo quiero conversar contigo hoy es precisamente de cuáles son las cosas que nosotros tenemos que mirar dado el tiempo que estamos viviendo, que es lo del COVID-19. Y lo primero que te voy a mencionar es que si tú usas una computadora o usas un celular para conectarte de tu casa, hay unas cosas principales que debemos tener para tener esos equipos listos. Y la primera es tener un antivirus. ¿Bien? ¿Una qué? Antivirus. Un antivirus, ok. Un antivirus. Entonces, ¿qué antivirus compro? La gente me ha preguntado, doctora, ¿cuál antivirus compro? ¿Cuál? Mire, todos los antivirus hacen más o menos lo mismo, unos más que otros menos, pero lo importante no es que compres uno, porque hay muchos gratis que son muy buenos. Es que lo descargues, lo tengas en la máquina o lo tengas en el celular y lo tengas actualizado. ¿Bien? O sea, que si tú te vas a estar conectando al internet, lo importante para proteger tu información número uno es que tú tengas un antivirus, no importa la marca, no importa las cositas lindas que hagas, lo importante es que lo tengas instalado y que lo active y lo utilices. ¿Bien? Si usas el celular, pues vienen antivirus para el celular también. Pero entonces... Aunque sí. Y eso de que sea Apple o que sea iPhone, como quiera, necesito un antivirus. A eso vamos. Pues mira, por muchos años, las máquinas Apple, pues tenían este misterio, esta falacia que decían que nadie las quería, que no tenían riesgo, que nadie las iba a infectar, que no iba a pasar ningún ataque. Y eso no es cierto. Hoy día hemos encontrado malware o códigos maliciosos que atacan las computadoras Mac o los celulares también de la familia Apple. Por lo tanto, si bien, tú puedes instalar un antivirus en cualquiera de esos dispositivos, tu máquina como tu celular. Y eso mismo aplica para Windows y lo mismo aplica si tú tienes un Android. Si tienes un teléfono Android, también puedes descargar distintas aplicaciones de antivirus para proteger tu unidad. ¿Bien? Así que, el antivirus es la primera herramienta que tú tienes que tener activada y al día en cualquiera de los equipos. En el celular o en la computadora. Número dos, actualizar el sistema operativo. Si tú actualizas el sistema operativo, volvemos, también aplica para los celulares y aplica para las computadoras. Actualizar el sistema operativo significa, específicamente en Windows, no sé si te ha pasado que Windows tiene montones de, dice, cuando tú la prendes en la máquina, te dice, tienes 2.000 updates pendientes. Ajá. La gente a veces los ignora, a veces los ignora. No, tienes que instalar esos updates porque tú, vuelvo y repito, tu computadora se convierte en este instrumento para entrar en Internet y si tú no tienes los software actualizados, estás en riesgo. Y lo mismo aplica. Para los celulares. Entonces, segundo paso, actualizar el sistema operativo. Número 3, hay un tema y un término que se llama el VPN o una red virtual privada. Tengo que decirlo en español, red privada virtual. un VPN. Ajá. Y un VPN es un sistema para permitirte, viene en forma de software que tú descargas de nuevo en tu computadora o en tu celular y te permite crear lo que se llama un canal privado, una conexión privada. ¿Bien? Y te voy a explicar eso en la red virtual. Si yo me conecto ahora a Internet, ¿verdad? Vamos a suponer que estoy conectada por Liberty. Este me imagino que puede ser tu caso. Estás conectado a Liberty. Ese es tu Internet Service Provider. Cuando tu máquina se conecta a Liberty, Liberty sabe dónde tú estás, cuál es tu máquina, cuánto tiempo te conectaste, qué páginas viste, cuánto tiempo navegaste. Toda esa información la sabe ese proveedor de Internet que lo puede ser Liberty, puede ser Claro, puede ser TNT, cualquiera de esas marcas. Lo importante es que es un proveedor de Internet y cuando tú te conectas él sabe toda esa información. ¿Bien? ¿Qué pasa? Cuando tú conectas con un VPN y aquí haces un canal privado entre tu máquina y la dirección web a la que tú vas a visitar, proteges la información porque, número uno, el VPN hace que el Internet Service Provider no sepa mucha información de ti, por lo tanto, estás privado. Dos, la comunicación tuya, es decir, de punto A a punto B, vamos a suponer que yo voy a casitafelix.com, desde mi computadora hasta casitafelix.com es una autopista directa donde yo tengo un canal y no hay carros a mi alrededor. Por lo tanto, la comunicación es privada, privada y se protege la información. Y los VPN pues vienen ahora también para celulares porque hoy día o tabletas te puedes conectar desde la máquina, como te puedes conectar desde el celular. Así que ya tienes tres herramientas y esas tres herramientas son gratis. La gente dice, ah, la seguridad cuesta dinero. No, ahí tienes tres herramientas que son gratis. Yo te voy a seguir dando herramientas y te voy a seguir contestando las preguntas de ciberseguridad. La cuarta herramienta que te recomiendo es ¿cuántas veces tú haces backup de tu máquina? Es que yo uso más el celular que la máquina y cuando ellos me dan, cuando ellos me dan el aviso. Cuando ahora mismo está pidiendo que le das backup. Que le das backup. Me dices, pues, y entonces supongo que tú haces el backup o al celular o a la nube. Ajá. ¿Quién? ¿Y qué nube tú tienes? La de iCloud. ¿Y dónde está esa nube? ¿Sabrá Dios dónde está? Exactamente, exactamente. Y las nubes. La gente dice, ah, yo tengo la información en la nube. Ajá, y yo le he preguntado, ¿dónde está la nube? Ay, yo no sé dónde está la nube. O sea, para que la gente entienda lo que es una nube es que la información que estaba en tu unidad celular o en tu computadora, ahora está en la sala o en el data center de otra persona. Ya no está en tu, ya tú no tienes la data en tu unidad, ahora la sacaste de la unidad y se la pasaste a otro para que la cuidara. Entonces, ¿qué pasa? No importa, o sea, no es tan malo pasárselo a otro. Lo importante es que tú sepas lo que estás haciendo porque eso conlleva unos riesgos. ¿Bien? ¿Qué información tú le pasas a un tercero? ¿Qué información tú subes a la nube? Si esa nube es segura, si no es segura, ¿qué pasa si yo pierdo los datos, los puedo recuperar? Pues nosotros recomendamos, yo siempre recomiendo que hagas backup, pero que hagas backup de dos formas. Haces backup a la nube, pero también que tengas un disco duro externo donde tú lo enchufas en tu computadora o lo enchufas en tu celular y puedes hacer, ¿qué? Grabar en un disco duro externo y debo tú tienes el disco duro, es tuyo, es físico, lo tienes, lo guardas en una caja fuerte, lo guardas en algún sitio que no le dé sol, que no pases por ningún campo electromagnético porque te daña la información, pero la información, si se te perdió el celular, lo tienes en el disco duro. Igual que tienes que tenerlo también en la nube, o sea, tienes dos sitios, siempre es bueno tener un disco duro, y son herramientas que como te mencioné ahorita, son gratis, pero no las usamos porque no sabemos que existen, que están ahí, ¿me sigue? Ajá, sí, 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 si yo vengo del mundo de los hackers bueno, ¿verdad? Pero los hackers maliciosos, a los hackers maliciosos les gusta la información porque la información de nosotros tiene valor, ¿y qué es información? Tus fotos tienen valor, ¿sabías eso? Tus correos electrónicos, las direcciones de correo electrónico, gente, las direcciones de correo electrónico, no las contraseñas, no el nombre de usuario, solamente la dirección acurbelo aroba digitech, esa información se vende en la web profunda y dentro de la web profunda está el sitio que se llama la web negra o el dark web, allá adentro se vende esa información en paquetes de mil, de mil direcciones por 100 dólares, o sea que, que yo quiero, si yo soy un hacker malicioso, ¿qué yo quiero hacer? Pues, buscar esa información y ¿dónde está esa información? en las computadoras y en los celulares, la lista, la lista, tu address book, tu lista de direcciones, tu lista de teléfonos, yo estaba mirando ahorita antes de empezar la conferencia y decía, ¿cuántos números de teléfonos yo tengo en este celular? Pues yo tengo 3,381 números de celulares en este celular. en el dark web, esas listas, esas listas se venden, cuando tú ves las noticias que dicen hackearon tal lugar y encontraron tantas contraseñas y tantos datos, los venden, por lo tanto, tú tienes una información que cuesta y yo no sé por qué la gente no la protege. Mira qué interesante. Porque la gente lo toma, no la gente no, lo tomamos por sentado de que toda esa información está ahí segura y muchas veces porque, bueno, ahora es un tema que es muy pertinente porque ahora salió esa serie en Netflix, no sé si la viste, la de Control-Z. No, no la he visto. La voy a anotar. Que es un hacker, sí, apúntala, porque es un hacker que entra a un colegio y de verdad que está trending. Empezó la semana pasada, tranquila, porque empezó la semana pasada, la vi de una sentada porque está muy impresionante y habla de este mismo tema y ahora surge lo de Anonymous que está sacando información, o sea, que es un tema muy pertinente, pero muchas veces por nuestra ignorancia o por nuestra buena fue de que todo está aquí seguro, pues seguimos cogiendo como si nada. Es el tema de no me va a pasar a mí, a mí no me van a robar la información. No, a mí no me va a pasar eso, a mí no se va a perder el celular, a mí no se me va a borrar el celular, a mí la computadora me va a funcionar siempre, ella nunca se va a apagar, el disco duro nunca se va a dañar y cuando pasa eso es que nos acordamos. Bien, entonces nosotros guardamos tanto en la computadora como en el celular información y yo siempre digo es importante y el valor de la información, cuánto vale la información para ti, se lo pones tú. Porque por ejemplo, si yo tengo en mi celular las fotos del quinceañero de mi hijada, pues esas fotos no tienen precio porque son de momentos especiales en mi vida. Que no vuelven. Que no vuelven. Entonces, antes tú tomabas una fotografía con una cámara y entonces ¿qué hacías? Pues tenías el rollito, la película, estabas a revelar si se te perdían las fotos físicas, tú tenías los negativos, ah no, si yo tengo los negativos, déjame ir a volver a revelar las fotos y las tenías en un álbum físico, entonces podías ir al clóset y buscarla y verla, pero hoy día no hacemos eso. Ya lo tenías. Bien, hoy día en el celular, el video de los primeros pasos de mi bebé, bien, esas cositas, mira, tienen valor, la gente dice, ah pero a los hackers le interesa eso, a los hackers maliciosos, pues la respuesta para ti es decirte, sí, claro que sí, claro que sí, las imágenes tienen precio, mira, para que tengas una idea, y esto te va a sonar bien loco, pero hay gente que le gusta tomarse, y yo soy una cabeza y voy a la playa y en vez de retratarme así pongo como que el pie y digo, aquí este sitio es súper chévere, y me retrato, te retratas con la piernita, tú sabes, y la playa, y el pie, bueno, pues si tú te vas al mercado negro de los datos, esas fotos, se vas a reír, pero esas fotos de pies, hay sitios de fetichismo donde son orientados a personas que le encantan los pies y están dispuestos a pagar 200 y 300 dólares por esa imagen, y tú te puedes, tú dices, ¿cómo esta locura es posible? pues mira, sí es posible, y yo lo traigo siempre como ejemplo para decirle a la gente, fíjate que lo que tú no le das valor, otro sí le da valor, y por eso es que Facebook es dueño de tu foto, Facebook es dueño de tu comentario, Facebook es dueño de tus likes, ¿por qué? porque ellos entendieron la importancia y el valor económico que tienen tus datos, entonces, ¿por qué nosotros no? ¿por qué se hace tan difícil nosotros entender que nosotros tenemos una responsabilidad de proteger nuestra información? Entonces, yo quiero llevarte también un poco el tema, porque a mí me preocupa muchísimo, siempre me ha preocupado el tema de los niños y el acceso de los niños a las tecnologías, principalmente en internet, porque papá y mamá están trabajando desde la casa y entonces, ¿quién se hace cargo de los nenes? Pues, los nenes los atiende Mr. Google o los atiende Mr. YouTube, ¿bien? Esos son los nanis de los niños, ¿bien? o Mr. Gamer, entonces, papá viene y mamá para que el nene esté tranquilo, le prestan el celular o ya los nenes tienen celular también o le dan la tableta o le dan la tableta y lo sienta o la computadora y lo sientan, terminaron la tarea que van a hacer y entonces, ¿qué pasa? Me los deje solito viendo la tableta, viendo el jueguito que está allí y eso también representa un riesgo si tú lo haces sin supervisión. ¿Por qué? Porque los depredadores sexuales saben hoy que los nenes están más tiempo frente a una computadora ahora que antes y que las redes sociales es el mecanismo que ellos utilizan para conectarse y llegar a los niños. Entonces, si papá y mamá no prestan atención, pues, hay unos problemas ahí, tienen unos riesgos. Entonces, si tú estás trabajando de la casa, fíjate, vamos a repasar, instalaste el antivirus, instalaste y actualizaste tu sistema operativo, ¿bien? Ya le pusiste una red virtual privada que es un VPN, ¿bien? ¿Qué es lo próximo que tú tienes que hacer para proteger a tus niños que están utilizando la internet igual que tú? Yo siempre digo, número uno, háblale de los riesgos que tiene la tecnología. Muy bien. ¿Bien? Los niños hoy día son los más, los más vulnerables y los más fáciles de trabajar. Entonces, existe, yo no sé si has escuchado el término grooming. ¿Cuál grooming? Grooming. Ah, grooming. Sí, 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 sí. Creo que ahora, hace poco, con el je-grú este, ha resurgido. Pues, el grooming es cuando un adulto que se hace pasar por un menor a través de cualquier mecanismo de comunicación, redes sociales, chats, mensajería instantánea, no importa cuál, llega a un menor y comienza a tener una interacción con el menor a través de esos medios tecnológicos y empieza a comunicarse con el menor y el grooming es el proceso de ir llevándolo poco a poco, poco a poco, hasta que logra que el menor exhiba una conducta sexual. ¿Bien? Lo lleva a que, oye, enséñame alguna parte de tu cuerpo. Mira, estás solito y le empieza a enviar información, lo empieza a llevar poco a poco y esos procesos de grooming no pasan de un día para otro. Va pasando poco a poco en pequeñas porciones y si papá y mamá no están pendientes de lo que están viendo los nenes, pues están expuestos. Entonces, para que papá y mamá puedan trabajar con el problema del grooming y evitar que suceda, pues papá y mamá necesitan instalar en su computadora un mecanismo que se llama control parental. ¿Y qué es el control parental? Pues el control parental es una herramienta y mira, vienen distintas, vienen buenas que son con precio y otras que son completamente gratuitas, pero típicamente lo que hacen es que monitorean lo que tus hijos están viendo en internet y tú le puedes bloquear y tú le puedes decir, mira, de tal hora a tal hora puede tener acceso a internet, de tal hora a tal hora no va a tener acceso a internet, le puedes bloquear las palabras de sexo, las distintas malas palabras o las buenas palabras con las que se refieren las partes íntimas de uno, las puedes bloquear, le puedes bloquear la cantidad de links que las personas que los menores pueden acceder y ver, le puedes bloquear las redes sociales y los papás tienen control de ese dispositivo y eso también aplica al celular o a la tableta. Pero, Auri, ahora este tema interesante, estamos hablando de los menores, cuando son niños pequeños quizás es fácil de controlar y podemos tener el corrector parental, pero si yo soy padre y tengo a mi hijo que está en escuela superior, vamos, escuela superior, la nena está en high school, tiene celular, le compré el celular para que se quede quieta y ahí se resuelve y yo creo que esos casos que están mencionando sí se dan en menores, porque yo trabajo en una escuela elemental, también se dan menores de 18 años que obviamente tienen su cuerpo y entran en ese proceso de grooming que lo hemos visto hasta en la corte. ¿Cómo pudiéramos en cierta manera o qué se hace en ese caso? Porque muchas veces dicen no, porque yo lo envié por el Nacha y eso se boja y yo como que yo no confío en el Nacha, entonces la gente pues confía en el Nacha o confía en el tele, bueno, todos sabemos lo que pasó con Telegram en verano del 2019, que confiando en que eso se iba a bojar o que se borraba y que no se guardaba en ningún lado, explotó por algún lado, o sea que yo tampoco confío en la tecnología, pero ¿cómo pudiéramos asesorar con estas aplicaciones que tienen ahora, que si el Tindle, que si el Nacha y la gente se confía en que todo está bien allí y que comparten una información? Porque quiero aclararle que obviamente cuando hablamos de información la gente piensa en información en papeles o libros, información estamos hablando, estamos hablando de mi cuenta social, de mi cuenta de la red social, de mi foto, esa es mi información, porque obviamente la información que mejor ver la tesis pues Dios me cuide y la escribo otra vez, pero una foto como tú muy bien dices no la puedo recuperar, pero ¿cómo nos podemos cuidar o podemos asesorar a la gente a que tenga como que cierta malicia aún en las redes sociales? Tú mencionaste algo muy interesante, le compré el mejor celular, ¿quién sabe? Papá, ¿verdad? A nombre de quién está el celular, de papá, porque un menor no puede levantarse hoy y decir déjame ir a comprarme un celular, déjame abrir una cuenta y yo, ¿verdad? Me levanté hoy que tengo 15 años y fui a la tienda de al lado y dije, mira, yo quiero un celular y ella, ya, te lo abrieron y te dieron, no, papá, el celular está en nombre de papá y mamá, así que ellos son los dueños de ese celular y pasa mucho que cuando le compramos estos dispositivos a los chicos y cuando estamos los chicos estamos menores de edad, no le leemos, en mi casa mi mamá me decía te voy a leer la cartilla y la cartilla es las reglas de uso y papá y mamá, óyeme que te estoy hablando, papá y mamá, tú tienes que dejarle la cartilla de uso de ese instrumento porque si ese instrumento el menor lo utiliza para hacer cosas que no debería hacer con el celular por ignorancia, por ejemplo, es un menor, vamos a suponer que es un, bueno, N menor, no le voy a poner ni si es nena o nene, un menor, ese menor se retrata, ¿bien? porque se retrata topless, vamos a poner caso de la chica, se retrato, ella se retrató topless porque tiene un noviecito en la escuela, ¿bien? El celular está a nombre de Albert, que soy el papá, ajá, tu apellido, troche, ¿bien? Papá, tú tienes una hija, tu hija le diste el celular, tu hija se retrató topless, ¿bien? Enseñó su seno, chévere, menor, y después se retrató el muslo, y después se retrató las nalgas, ¿bien? Y después se fue a la, por una, salió de la ducha y se retrató allí con la cortina lo más sexy ella, menor, ¿quién es el dueño del celular? Albert, sigue siendo yo, sigue siendo tú, ¿verdad? Un adulto, un adulto, ajá, si ese celular cae en manos de tercero, ¿bien? Vamos a decir, alguien dice que Albert tiene fotos pornográficas y está en posesión de material pornográfico de menor, y el pornográfico ya es cuando el menor está completamente desnudo, y lo lleva a la policía, ¿Albert se va a meter en un lío? ¿Sí o no? Obvio. Ajá, Albert se va a meter en un lío, exactamente. Ajá. Entonces, tú dices, mira, pero esas fotos no son, esas fotos son de mi hija, peor aún, ¿Qué hace papá con las fotos de la menor? Ajá, exacto. Y tú fíjate, el problema que se ha creado por la ignorancia del menor, ¿bien? Que encontraba que eso es sexy, porque ella lo que quería era mandárselo a sus amiguitos, ¿bien? Ajá. Y entonces meten líos a papá, meten líos a la familia, porque no sabemos, ¿verdad? El celular pertenece a papá, y todas las cosas que pasen en esa unidad son responsables de papá. Entonces, por eso es importante cuando le damos la unidad a los nenes, a los chicos, le digamos cuáles son las reglas de uso del mismo. Y también instalarle este dispositivo, este software que se llama control parental. y tú le puedes instalar un control para alentar el celular de un menor adolescente sin que el menor adolescente sepa que está instalado ese sistema dentro del celular y lo que hace es que monitoreas, monitoreas dónde está, qué conversaciones tiene, y ya vienen aplicaciones para eso. ¿Por qué? Porque papá, tú tienes que saber lo que está pasando en la unidad de tu celular. Yo he tenido casos que van a mi oficina y el papá es el dueño del celular y me dicen, mira doctora, el nene no me quiere dar la clave para abrir el celular, a ver si usted lo puede hackear. ¿Cómo que hackear? Yo soy el dueño. El dueño papá, eso se resuelve con decirle a tú ¿me entregas la clave ahora o te quedas sin celular? Pero para que tú veas a dónde hemos llegado hoy día, los menores los menores lo ven el tomarte lo que es el sexting que es tomarme una foto ajá, el sexting esa es la palabra enviársela a mis compañeritos y muchas veces esas fotos se convierten en bullying más adelante ¿verdad? Exacto. Uno tiene que tener esa malicia ese cuidado pero papá y mamá no van a saber qué está pasando en el celular del menor número uno si no le ponen reglas anteriores antes de que le den la unidad si no tienen herramientas de control parental si están de acuerdo miren que no le vas a poner paso porque si le vas a poner paso es el paso el que yo le ponga como padre ¿bien? Son herramientas son cosas que tú debes ir haciendo porque tú estás protegiendo a tu hijo y aunque no le guste ¿verdad? Te estás protegiendo a ti Exacto. Pueden alegar ah pero que tú no me das privacidad bueno para eso es el control parental porque cuando tú le entregas el celular o págate tú tu celular Exacto pero entonces yo tengo casos en Puerto Rico de menores de edad que bueno tengo este menor que se retrató teniendo relaciones con su noviecito ¿bien? y entonces la noviecita la dejó lo dejó y entonces él publicó las fotos de la noviecita en Facebook en Instagram en todos lados usando el celular de papá En Twitter en esos que no tienen filtro entonces pues estamos en una demanda tanto criminal y civil porque de nuevo el celular le pertenece a papá y entonces se crean estos líos ¿bien? y todo se hubiese resuelto si los padres hubiesen insertado el control parental en la unidad para monitorear qué es lo que está pasando en esos celulares entonces eso también abre la puerta ¿verdad? porque hay mucho depredador y adulto depredador que le gusta el menor que lo busca y aprovechan estas redes sociales para entrar en contacto con ellos tú mencionaste ahorita la red social Snapchat Ajá Snapchat eh ciertamente los mensajes se borran eh los mensajes desaparecen pero eso no quiere decir que la que el servidor de Snapchat no mantenga cierta información información fíjate fíjate como yo estoy usando estoy diciendo la palabra cierta información puede ser que haya información que se pueda levantar de la unidad puede ser que haya información que se pueda levantar a través de una corte en los servidores de Snapchat puede haber distintas formas de levantar información y no necesariamente es que todo desapareció las cosas digitales no desaparecen así porque sí ¿bien? y eso es importante que la gente lo entienda y tú trajiste otro ejemplo cuando se estaba en el verano del 2019 con el famoso chat que la gente confía que era de Telegram perfecto la gente confiaba entonces dice yo mandé una foto bien en mi celular y la persona si usas Snapchat y tú le haces un screenshot le envío una notificación a la otra persona ajá no te va a enviar una notificación si yo tengo mi celular y una segunda unidad aquí y estoy tratando el celular o estoy grabando lo que me enviaste ¿qué es lo que ha pasado? ¿qué es lo que está pasando actualmente? ah no Snapchat no yo mandé unas fotos mías desnudas y no las vieron se abojaron pero ¿qué te garantiza que no estaba alguien con otro celular encima grabando la pantalla? o grabando lo que estás diciendo exactamente bien en todo elemento siempre está el ser humano o sea el ser humano el ser humano en el chat estaba el ser humano que recibía los mensajes y el que los enviaba pues uno de esos miembros pues los reveló y entonces exacto esa malicia de pensar oye yo siempre le digo hasta a mis estudiantes y a todo el mundo todo lo que tú escribas es público o sea hoy día ajá hoy día yo estoy aquí en mi oficina y ahí está Alexa y Alexa está escuchándome ajá mira ya ya prendió la luz Amazon está escuchando lo que yo hablo bien pero ya yo sé a conciencia que eso está pasando pues yo tomo mis medidas de precaución cuando yo no quiero que esa bocina me escuche pues yo la pago bien pero yo puedo estar hablándote hoy de que quiero ir de camping y te aseguro que con solo decir la palabra de camping ahora yo entro a Amazon.com y me van a aparecer montones de sugerencias de camping porque Alexa escuchó que yo dije camping bien oye oye pero espérate espérate han mencionado un tema bien interesante que inclusive he visto hasta memes de eso no me quiero despear del tema pero a veces yo hasta he pensado y he mencionado porque una cosa es que yo lo busque en un search o un pasaje o un viaje para algún lado y me salga toda la información de Japón por ejemplo pero a veces yo simplemente me gustaría tomar un curso de coaching alguien lo escuchó y el celular yo no tengo Alexa acá porque tú sabes que en Puerto Rico todavía Alexa no está tan dura como allá en Estados Unidos pero a veces me sale como un montón de ofertas de cursos de coaching o de cursos de yo estaba buscando la paja y también me salieron todas las ofertas de la paja y yo pero pero como es esto y como se dieron cuenta de eso bueno porque tú tienes el grillete electrónico que se llama celular bien entonces celular tiene verdad que tiene un micrófono no tú hablas tiene micrófono y tú te crees que tú eres el único que está usando el micrófono de tu celular tú bajas cientos de aplicaciones en tu celular yo no sé si tú te has fijado tú bajas una aplicación de vamos a decir una aplicación de libro de pintar una aplicación de libro de pintar y ya te dice necesito los permisos para los términos y condiciones voy a bajar voy a bajar la aplicación de libro de pintar y te dice yo necesito permiso para la cámara yo necesito permiso para el micrófono yo necesito permiso para el GPS yo necesito permiso para internet yo necesito y tú dices pero si es un libro de pintar porque tengo tanto tanto permiso bueno porque esas aplicaciones básicamente se diseñan específicamente para tú cuando estén descargadas en tu celular poder que alar información del celular y de tus conversaciones que se traducen en mercadeo que se traducen en dinero entonces tú tienes tu celular y tú dices eso está ahí apagado nadie me está escuchando no señor puede ser que haya una aplicación mire en el caso de los Android Android es ¿quién? Google ¿bien? y Google viene con su Google Assistant y el Google Assistant está siempre pendiente de cómo servirte cómo ayudarte en el caso de los Apple ¿quién está por ahí? ¿cómo se llama ella? Siri y Siri está siempre alerta y ellos de manera random prenden los micrófonos escuchan la conversación y de momento como bien tú dices yo estaba en una conversación hablando de Coca-Cola y de momento me aparecen en todas las páginas de Coca-Cola ¿qué pasó a mí? mira yo no sé si te acuerdas antes la gente decía esos son los espíritus chocarrero miren no es el espíritu chocarrero no es el chocajero es su celular porque usted tiene un aparato un dispositivo que es altamente poderoso es una herramienta el celular a mí me da miedo es una herramienta extremadamente poderosa entonces cuando yo hago Forense de un celular ¡guau! yo puedo saber mira si tú usas Google Map ¿verdad? todos los años a final de año en diciembre Google se encarga de enviarme una estadística que dice doctora Curbelo en el año 2020 usted estuvo y me da las direcciones de todos los países que visité todas las consultas que le hice él tiene toda mi vida y tú dices ¡guau! y eso espérate eso aunque tengas apagado tu location porque tú sabes que nosotros no yo lo tengo apagado esto no me van a encontrar aunque tú lo tengas apagado como quiera te descubre en mi caso yo utilizo el location claro para hacer un check-in si tomaste fotos igual yo exacto que es normal una búsqueda o sea si tú buscas hoy vamos a tener el GPS apagado pero me conecté a Google y pregunté Google ¿dónde es la panadería de Pepe? me va a aparecer en el final de año que yo hice una búsqueda por la panadería de Pepe mira mira la foto mía donde yo me tomé la foto ¿dónde te tomaste la foto? y eso es Apple y en otras partes del mundo y todo hasta en La Habana que no había ni Wi-Fi exactamente exactamente porque esa información de nuevo fíjate lo que estamos hablando todos esos dispositivos que generan esos datos esos datos se convierten en información pedacitos de datos se traducen en información y esa información tiene un precio yo quiero saber ¿dónde estás? ¿dónde compras? ¿cuánto tiempo compras? ¿qué buscas? ¿qué miras? ¿bien? entonces imagínate en un mundo en el que antes estábamos en nuestro trabajo y nos conectábamos de vez en cuando ¿cómo es hoy que estamos en la casa? todo el tiempo atrapado surfeando en el web ¿bien? entonces para llevarle nuevo a la casa ¿qué hacemos en la casa? pues ¿qué cosas me ha preguntado la gente? mira ¿qué hago? si me llega un correo electrónico que no conozco pues mire fue ahorita dijiste activar el sentido común activar el sentido común si usted no jugó la lotería ¿por qué recibió un mensaje de que se ganó la lotería? exacto ¿bien? hay una cosa que yo siempre el precepto de es demasiado bueno para ser cierto y ese es el primer filtro que yo pongo yo recibo un correo electrónico y lo miro y digo de esas cosas que te dicen te ganaste un millón de dólares dale click aquí y digo es demasiado bueno para ser cierto no es cierto muy bien por lo tanto nunca jamás ejecute le dé click a un programa o enlace que usted no conozca o que le aparezca en correo electrónico tenga cuidado porque una vez que le da click se compromete su dispositivo y su dispositivo vuelvo sea su computadora o se hace su celular o sea no ejecute programa no ejecute fichero no si le mandan una foto rara y usted dice pero le doy click no le doy click porque la curiosidad mató al gato no si tiene duda prenda de nuevo su antivirus escanee esa imagen escanee ese correo a ver si hay algo ahí raro pero usted tiene que tener que la malicia estar pendiente séptimo inclusive las promociones porque utilizan el palcomopular.com y obviamente hemos visto ya demasiadas víctimas de este asunto pero mira quiero volver un momentito al tema de sexting porque hace poco estaba viendo un instagram live este muchacho estaba entrevistando a este sexólogo y él decía que bueno pues que obviamente lo mejor para la pandemia y evitar que tú te contagies pues es que tenga sexo cibernético yo ay pero que es eso entonces que compartan y yo pero espérate espérate a mí hay algo aquí que no me cuadra porque obviamente ya yo he tomado talleres con Auri Curbelo y yo tengo demasiadas malicias en ese sentido porque yo como como que yo voy a compartir para evitar o ser o tal prácticamente practicar la abstinencia y no acercarme pero que peor riesgo que compartir este algo tan íntimo por celular o sea existe una manera porque yo como que como este sexólogo está recomendando esto en este contexto que obviamente tiene su sentido tiene su lógica pero es que nuestra intimidad vale mucho más y nuestra información y más privada no sé es mi pensamiento obviamente me pueden linchar por eso voy a decir no entonces pues qué vas a hacer entonces yo porque nada más saben a qué página tú entras o cualquiera información imagínate lo que tú compartes que por más que tú digas que por esta aplicación nueva que se inventaron para tu protección qué podemos recomendar a estos jóvenes o a esta generación que sabrá Dios qué está pasando ahora mismo en el tema nosotros estamos hablando aquí pues mira lo que pasa es que cuando son asuntos de menores mi recomendación es no lo haga ok con menores no obvio hoy que es obvio no lo haga no lo haga o sea no 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 es un no 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 ahora cambia un poco el escenario en un adulto fíjate que dije cambia un poco el escenario en un adulto ¿por qué? bueno en un adulto mayores de edad cuando tú intercambias una foto con tu pareja es una decisión de ambas partes ¿verdad? estamos los dos consintiendo consentiendo exacto entonces cuando tú consientes y eso es bien importante la palabra consentir porque tú y yo estamos vamos a suponer un ejemplo tú y yo estamos en una relación y yo me quiero poner bien sexy contigo y digo mira mi amor te voy a mandar esta fotito calientita y te la envío pero en esa conversación somos tú y yo y yo consentí yo autorice porque yo fui quien te la envié ahora el problema está cuando yo no consiento bien te la envío te la envío la compartimos y yo no consentí en que tú la compartiste a terceros a cuartos y a quintos bien porque yo estoy confiando que esa comunicación es entre tú y yo pero tú porque quererte hacer el más lindo dijiste no ahora yo voy a coger esta conversación de Auri y la voy a publicar ahí ya rompiste el vínculo de privacidad que tenemos tú y yo y cuando se rompe ese vínculo de privacidad que tenemos tú y yo pasan unas cosas entra en una parte que se llama crimen cibernético porque ahora la ley en Puerto Rico tipifica como delito el que tú sin mi autorización mandes a tercero información o videos e información que me puede denigrar o puede afectar mi reputación íntegra wow me encantó entonces lo que ya era consentido ahora se convirtió en una pesadilla bien entonces te voy a llevar pero espérate espérate obviamente eso yo lo tengo claro o sea porque si pasa esto pues yo y tú compartes algo mío pues te buscaste el lío pero mi todavía mi incógnita estriba en si estos servidores es decir Snatcha o mismo lo dijimos cuando yo bajé Snatcha por ejemplo yo bajé Facebook había una lista completa de términos y condiciones que yo no tengo tiempo para estar leyendo y yo acepté porque quería tener la aplicación y eso es lo que hacemos todos la gran mayoría que alguien me diga a mí quién leyó las términos y condiciones de cada aplicación porque entonces estamos ok 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 para allá verlo existe la probabilidad como ahora que viene la película de Snowden o ya salió de que alguien vea lo que yo estoy haciendo sí claro que sí ahí es que estriba porque obviamente esto yo lo tengo claro el que yo comparta pues ya me busqué el lío pero que yo esté haciendo algo y que alguien obviamente porque ya le di permiso lo dijimos ahorita de nuevo yo voy a descargar la aplicación X la descargué y cuando la descargo consiento a los términos y condiciones de esa aplicación la ley le exige a todas estas aplicaciones que tienen que tener unas políticas de uso y de privacidad por eso tú recibes una notificación eso es ley tú recibes una notificación de cómo esta empresa X marca ACME va a manejar tus datos bien va a manejar qué datos comparte y qué datos comparte hay varias formas de compartir los datos puedo compartir los datos con un tercero para términos de mercadeo bien pero ya tú consentiste que sí cuando la bajaste dijiste que sí o puedo compartir tus datos en el caso de que ocurra un crimen bien y entonces ahí en ese proceso de que ocurrió un crimen no es que tú tocas a la puerta de Facebook vamos a tomar el ejemplo de Facebook que son cosas que yo he trabajado ocurre un crimen en Facebook yo no puedo ir y escalar el teléfono y decirle Facebook dame la información de Auri Curbelo no eso ocurre a través de un supino bien uso pena y le digo a Facebook Facebook pasó este incidente obviamente el juez tiene que garantizarte y decirte sí te autorizo que le pidas eso a Facebook se lo ordena a Facebook a través del supino y le dice a Facebook Facebook me vas a entregar A, B y C ¿qué pasa? Facebook y todas las demás aplicaciones Facebook Twitter Instagram Snapchat todas estas todas tienen un departamento legal bien y todas y cada una de ellas me las sé todas porque trabajo directamente mucho pidiendo mucha información legal de cada una para temas de litigio cada una te dice lo que almacena cuánto tiempo almacena y cómo lo puedes pedir por ejemplo si fueras a pedirle a Skype tanto que usamos la videoconferencia de Skype Skype guarda la información de todos nosotros por tiempo indefinido pero Skype guarda todos tus chats y todas tus videoconferencias y todos tus audios por tiempo indefinido por tiempo indefinido aunque tú no lo hayas grabado tú haces una llamada usando Skype eso se graba ellos lo graban tú hiciste una videoconferencia por Skype ellos graban la videoconferencia tú hiciste un chat ellos guardan el chat por tiempo indefinido y si ocurre un crimen y yo necesito la información y el tribunal estuvo de acuerdo en que yo se la podía pedir yo le pido a Skype Skype entregame lo que pasó el 12 de agosto del 2019 a las 18 horas con 13 segundos en la cuenta de Albert ¿bien? so con esto lo que yo te quiero decir y le quiero decir a todos los que te escuchan es no crea que el que usted descargue una aplicación nadie lo va a ver eso es incorrecto pensarlo ¿bien? hay cierto grado de privacidad en la información y en estas aplicaciones que por ley deben proteger pero somos nosotros los responsables nosotros de decidir qué información yo dejo ir y qué información no comparto ¿bien? y qué información tú no compartes es la que no dices la que no publica la que te guardas para ti ¿bien? exacto no es una garantía chat como tú bien dices snapshot te dice yo te garantí no es una garantía ellos tienen unas políticas de privacidad pero también ellos tienen su backup ellos también tienen sus políticas de cómo van a manejar los datos tuyos y esto hace poco es que vi el trailer de la película de Snowden no sé si has visto el trailer porque yo no he visto la película pero el trailer nada más como que me da a entender que él descubrió que alguien en el gobierno descubrió que por las camaritas de todo de todos los artefactos que nosotros tenemos siempre nos están mirando ¿eso es cierto o no? bueno ¿cuál que nos está mirando? lo que pasa es que el concepto de decir siempre no es correcto las cámaras de celulares las cámaras de computadora las cámaras que instalas en tu casa en tu casa tienen un alto riesgo de probabilidad de que si no están actualizadas con sus parches de seguridad si no están bien configuradas alguien las puede hackear y entrar y tener acceso a las mismas y activarlas y tú ver y escuchar etcétera etcétera mucha de la información que se ha publicado en los distintos medios vivimos en un mundo interconectado bien por ejemplo yo no sé si tú has visto esta camarita bien popular que se pone en el timbre que se llama el ring ¿estás? ¿la vas a punto? creo que sí creo que sí eso es una camarita y se llama ring y es una camarita que tú pones con un botoncito para hundir y que la gente te con tú sabes suena en tu casa que hay alguien esperándote pero esa camarita cuando tú la colocas en la entrada de tu casa esa cámara se conecta a una central tiene un dashboard donde tú puedes ver todas las personas que se conectan todas las personas que fueron a tu puerta las personas que pasaron alrededor etcétera pues hoy día acá por lo menos en Estados Unidos existen casas inteligentes donde viene ya habilitada con esa cámara le venden la casa con ese portal con esa camarita y la casa 1 la casa 2 la casa 3 la casa 4 la casa 5 todas pertenecen a la misma comunidad y comparten su información con la policía hacen una red entonces hay casos acá donde han habido delitos y entonces se han hecho peticiones a esas comunidades que utilizan las cámaras Ring para que provean sus videos entonces trae la polémica del tema de privacidad trae la polémica de que a quien le pertenecen los datos quien es el dueño de esos videos que están pasando por ahí porque yo la tengo instalada en mi casa yo entro a la consola donde veo a que hora vino el de Amazon a que hora vino el de FedEx a mi casa pero a la misma vez como son casas inteligentes la de al lado también la tienen la del otro lado y forman una comunidad y de hecho tú cuando entras dice la comunidad casita feliz en tal lugar todas estas cámaras están conectadas y tú dices wow es bueno desde el punto de vista de seguridad porque te da como en contra están vigilando aquí pero la privacidad le pertenece a los datos ¿qué hacen con los datos? ¿me están vigilando? ¿no me están vigilando? todo esto pues mira se traduce simple y llanamente en que vivimos en un mundo digital y es importante la ciberseguridad es bien importante la protección de datos es bien importante que las personas sepan y estén conscientes de que el único responsable de proteger la información es usted de verdad cuando hay demasiada información y todavía nos quedan dos o tres minutos ya vamos a acabar pero si el tema es pertinente porque no sé si te diste cuenta que es hablando de liderazgo con Albert y esto es algo que debemos tener en cuenta los que asumimos posiciones de liderazgo no importa el liderazgo que vayamos a asumir o que vayamos a enfrentar porque obviamente si esto es parte de nuestra vida debemos tener cuidado con nuestra información porque ahora mismo yo que estoy escribiendo un libro un ejemplo que estoy haciendo videos y estoy creando contenido o sea si yo no lo cuido pues obviamente pueden hacer lo que quiera con eso o sea que el tema no nos hemos ido nunca del tema seguimos hablando esto bien interesante y para ir concluyendo este yo no quiero este nada yo creo que has hablado este demasiado vamos a terminar hablando de Zoom la misma plataforma que estamos utilizando que esto del Zoom Zoom ¿cómo es que se llama? el Zoom Bambi que de momento entraban a la conferencia tú estabas dando una conferencia y entraban ¿qué medidas tenemos que tomar ahora en consideración especialmente en la conferencia que nos vamos por Microsoft Teams y ahora viene Zoom en esta plataforma educativa para calmar un poco los ánimos ¿qué se compromete? o si estamos cogiendo en un tiempo esta plataforma Google Meets toda esta ahorita hablaste de Skype lo que pasa con las plataformas de intercambio de información de video por ejemplo en el caso de Zoom fue que cuando Zoom abre las puertas y dice mira yo voy a dar esta plataforma para que la gente se pueda comunicar y se pueda conectar ellos no esperaban tanto auge ¿verdad? entonces se empezaron a conectar tanta y tanta gente y ellos no se habían preparado desde el punto de vista de seguridad no tenían las medidas de seguridad dentro de la plataforma necesaria no habían corregido errores de programación y eso errores con de programación son vulnerabilidades dentro del código para que un tercero pudiera explotarlas y entrar y entonces comprometer información y ellos poco a poco han ido parchando poco a poco han ido arreglando esos problemas ahora bien si usted va a utilizar cualquier plataforma de intercambio de información de video una de las cosas que uno tiene que mirar a la hora de seleccionar la plataforma es la privacidad de los datos las medidas de seguridad que utilizan donde se graba la información ¿bien? esa información es mía ¿dónde está? ¿dónde está almacenada? ¿la puedo volver a recuperar? ¿qué hacen ellos? y ahí vienen las letras pequeñas que nadie quiere leer pero típicamente cuando tú descargas estas plataformas si tú vas a buscar al website de Zoom Zoom tiene un área que te llama de seguridad de información y te dice ¿qué ellos hacen para proteger tu información? y esas son cosas que cuando yo voy a tomar una decisión de qué plataforma utilizo las busco las miro las leo para tomar una decisión informada a conciencia ¿bien? ahora volvemos cuando yo uso una plataforma de entrada tengo que saber que nada es privado o sea punto nada es privado señores o sea olvídese de la privacidad o sea nada es privado nada es 100% privado pero entonces sí yo puedo reducir los riesgos utilizando plataformas que sean seguras sean plataformas que me provean conexiones por ejemplo cifradas conexiones cuando hablamos de conexiones cifradas son conexiones de punto a punto donde yo solamente tengo el acceso tiene tu HTTPS conexiones cifradas ¿bien? ¿dónde la voy a almacenar el tiempo del almacenaje y oye si son si yo voy a discutir ahora la fórmula de la Coca-Cola contigo y es un secreto de estado no lo puedo hacer en una de estas plataformas por Dios o sea tiene que ver cuán crítico es mi conversación porque entonces la clasificación de la información es importante y voy a hablarte porque y con esto cierro la clasificación de información o sea el secret top secret ¿cuál es la información que tú estás discutiendo en una plataforma que es comercial y que sabes que tienes unos riesgos eso tú no lo haces en una videoconferencia obvio tú buscas otros medios para que se reduzcan los riesgos y esto es una cuestión de uno comenzar a educarse a conocer la sentido común malicia y entender sentido común malicia y entender que todo lo que es digital se puede manipular y es alterable todo y ya está bueno yo veo gracias por tu gatito gracias por tanta información si la gente quiere saber más de tus servicios si quieren conocerte quieren invitarte a otro Facebook Live o una conferencia cuando todo este seguro se acabe ¿dónde te conseguimos? estamos en Twitter con A Curbelo estamos en Instagram como Auri Curbelo estamos en Facebook como Auri Curbelo lo único que tienen que hacer es un search en Google y me encuentran sí oye pero fíjate qué interesante es que yo me quedé cuando cuando uno te escucha y dice pero ella tendrá redes sociales porque cualquiera diría cuando uno escucha gente hablar así como tendrá redes sociales y de momento ves que tienes redes sociales o sea que sigues siendo humana sigues compartiendo con tu gente si subes tus fotos a tus redes sociales o sea que obviamente es que no vamos a ser estrategistas sino que tener cuidado dentro de esa plataforma donde estamos trabajando cuando tú publicas algo tú lo publicas con el consentimiento y sabes las consecuencias de esa publicación eso es lo que yo siempre le digo a usted que cuando tú publiques algo ya tú lo pensaste y sabes que eso va a traer cola pero lo hiciste tú lo consentiste tú lo decidiste tú y tú solo decidiste afrontar esas consecuencias y eso yo lo hago en todo o sea nosotros las redes sociales vinieron para quedarse no se van a eliminar o sea tú tienes que observarla pero entonces tienes que utilizarla a conciencia o sea yo no publico lo que yo no quiero que nadie sepa eso me lo resuelvo ni lo retrato me lo grabo en la mente y lo bajo en mi corazón exacto te voy a pasar un url de donde tenemos nueve herramientas que son completamente gratuitas perfecto para que tu público pueda ir a esa página pueda descargarlas son seguras no 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 van a hackear que vaya allí y descargue las herramientas para que tenga herramientas para su computadora para su celular y para sus niños para proteger la información de sus niños brutal ay Dios mío de verdad que de verdad que tengo el cerebro que me quiere explotar con tanta información pero gracias gracias porque es muy valioso muy pertinente y más en estos contextos donde estamos prácticamente viviendo en el celular porque nuestro trabajo está allí ya todos lo mencionamos así que gracias por tu gatito voy a ir parando aquí la grabación obviamente lo grabamos y lo subimos luego y lo subimos y lo subimos